Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Hola que tal muy buenas noches Esta es la información más importante Que le presentamos al momento El doctor Tomás Solís confirma el fallecimiento De la joven Daniela Guajardo Por complicaciones provocadas por el coronavirus Biológico no provocó la muerte De una persona recién vacunada Afirma la jurisdicción sanitaria Muere por COVID-19 Un hombre de 38 años en Piedras Negras Una mujer de Nava Lamentablemente los incrementos de COVID Van muy rápido Fortalece Coahuila medidas preventivas sanitarias Ante el repunte de los contagios Dice el gobernador Por incremento en contagios Coahuila regresaría el semáforo amarillo Así afirma la Secretaría de Salud Coahuila tiene ya más de un millón de vacunados La jornada binacional de hoy Podría repetirse Excelente respuesta La jornada de vacunación binacional Afirma la jurisdicción sanitaria Vacunaron a trabajadores De 12 distintas empresas De Coahuila En el puente internacional Este viernes Los comerciantes Claman a los ciudadanos Acatar medidas sanitarias Temen Otro cierre El CBP reactiva El uso de cubrebocas En sus oficiales Ante el resurgimiento De nuevos casos de COVID Así lo dijo Paul del Rincón El día de hoy Entregaron un nuevo nombramiento Como el director Del Hospital General Salvador Chavarría Al doctor Julio Garibaldi Zapatero Lamentablemente Otro migrante muere Él murió al caer De un ferrocarril Afirman las autoridades En los patios de Ferromex De esto y mucho más Esta noche En Telezócalo Nosotros ya estamos listos Es viernes de quincena Y hoy nosotros Así comenzamos En Pemex Brindamos un servicio de calidad Para que puedas seguir moviéndote En Pemex Somos más que una estación de servicio Somos tus aliados En Pemex Se encuentra un aliado Pemex aquí está Vamos al pronóstico del tiempo De esta noche Una temperatura mínima Para la noche de este viernes En 24 grados centígrados Para este sábado y domingo Ya lo que resta de la semana Ya termina la semana Y también termina el mes de julio El sábado 37 como máxima mínima En 24 El domingo 37 como máxima mínima En 24 Así que se va julio Y entramos al mes de agosto Con temperaturas calcinantes 37 como máxima El lunes El martes 37 El miércoles 35 Parcialmente nublado Y por ahí Por ahí pudiera haber Un ligero Porcentaje de lluvia En un 20% Esperemos que Se consolide la lluvia Para Piedranero La próxima semana Que el calor nos de tregua Y entre el dios Tlaloc Ese amigos míos Es el pronóstico del tiempo En Pemex Brindamos un servicio de calidad Para que puedas seguir moviéndote En Pemex Somos más que una estación de servicio Somos tus aliados En Pemex Se encuentra un aliado Pemex aquí está Vamos a los cruces internacionales El puente internacional número 2 Es viernes Es quincena La gente llega Y hay fila Para llegar a Piedras Negras De Eagle Pass El puente 2 está lleno De caseta a caseta Incluso amigos míos Por debajo del puente La fila Es kilométrica Para entrar Para ingresar A Piedras Negras Así que Pues ya sabe Cuanta gente esta noche Estará de paseo Por nuestra ciudad El puente 2 lleno De caseta a caseta De Eagle Pass A Piedras Negras Vayamos al tipo de cambio Como se está cotizando El peso Frente al dólar A la compra En 17.50 Y a la venta En 19.50 8.534 grados Como está Que gusto me da Recibirle en esta edición Nocturna de Telezócalo Mi nombre es Héctor Sergio Y vamos de lleno A la información Que es bastante Hoy En las redes sociales Círculo precisamente Esta información Sobre el fallecimiento De una joven De 22 años Producto del COVID-19 El día de hoy Las autoridades Precisamente Confirmaron la muerte Y dijeron Que el tema Del COVID En este caso En especial De esta jovencita Fue contundente Fue lo que le quitó La vida El director Del hospital general Número 11 Del seguro social Confirmó la muerte De la jovencita De 22 años Daniel Aguajardo Quien se encontraba Desde hace varios días Intubada El doctor Tomás Solís Dijo que Desde el 24 de julio Se procedió A intubar A la jovencita Porque presentaba Grave cuadro respiratorio Debido a que Sus pulmones Estaban muy dañados Por enfermedades Que ella presentaba Asociados por el COVID-19 Fue a media mañana De este viernes Cuando se dio a conocer Del fallecimiento De la joven Daniel Aguajardo Con un gran pesar Porque se trata De una jovencita Que además Presentaba Dos meses De embarazo La joven Daniel Aguajardo Era hija De Moisés Aguajardo Quien falleció El año pasado Por algunas enfermedades Asociadas al COVID-19 Pues aquí Que le digo El pulmón Estaba muy inflamado Por la neumonía Alarma Es una enfermedad Que muchas veces Puede ser alérgica Es inflamatoria Pero crónica El COVID La neumonía Aguda Se inflama El pulmón Y son Rosas No hace duro Por esas veces Se requiere Mucho apoyo Ventilatorio Para poderlo Oxigenar El problema Este virus Que está tratando La neumonía Es muy fecha Lo que pasa Es que todos Los pacientes Hacen los Resorios De inflamatorio De manera Que Los expertos Dicen Como la Pasada Lo comenté Que también Es de acuerdo A la carne Carga viral Con la Que está Espuesto Mucho tiempo A una Carga viral Alta Pues bueno Vas a tener Muchos Muchos Con imágenes De salvador Hernández Para superchannel 12 Hilda Aguilar 8 ya con 8 Y la temperatura En piedras negras En los 34 grados Sentidos El día de hoy Se dio a conocer El fallecimiento De un hombre De tan solo 28 años Una semana Después De que se había Aplicado La vacuna Contra el COVID-19 Sin embargo No fue la vacuna Lo que le quitó La vida Escuche Cual fue La causa El joven Que falleció Por complicaciones Del COVID-19 Y que estaba Recién vacunado No fue por alguna Reacción al biológico Ya que se constató Que la persona Estaba contagiada Desde hace tiempo Así lo dio a conocer El doctor Iván Alejandro Moscoso Independientemente Si no se hubiera vacunado Habría de haber Presentado Muchas complicaciones Que obligaron A su hospitalización Porque ya presentaba Síntomas muy graves Ya que sus pulmones Estaban muy dañados El doctor Dijo que la mayoría De las variantes Del COVID-19 Tienen un periodo De incubación Muy corto Y para cuando Se presentan Los síntomas Del COVID-19 Aunado con la carga Viral de las personas Puede detonar En una situación De riesgo Comentó que el 90% De las personas Que han dado positivo Al COVID-19 Y sobre todo Los que están Hospitalizados No tienen la vacuna Así es Pues ha cambiado La dinámica Epidemiológica La distribución De la enfermedad Ahora son En grupos Más jóvenes Grupos que Aún no están Vacunados O completamente Vacunados Por eso El interés Del sector salud De ir Avanzando Rápidamente Y pues que También Influye El factor Que es el grupo Laboralmente activo Es el grupo Que tiene O que tiende A tener Una mayor Movilidad Y que más fácilmente Puede contraer El virus Es por eso Que es muy importante Que en este grupo De edad Estemos bien Conscientes De que la Protección La prevención Es primordial O sea Que estos grupos Poblacionales Hagan conciencia De que ahorita Se está enfocando La distribución En ellos Por lo cual Ellos Debemos De ser conscientes De proteger Que ellos Hagan conciencia Del uso Del cubrebocas El distanciamiento Social El no acudir A lugares Aglomerados Eso va a ser Un punto base Para que disminuyan Las transmisiones En ese grupo De edad Mira Lo que hemos estado Detectando Por medio Del programa De rastreadores Y de la Brigada COVID Es que la mayoría De la gente Que está presentando Síntomas No está acudiendo A buscar Atención médica Y eso es algo Muy riesgoso Recordemos Que ya habíamos Mencionado Esa 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 Recomendación Una vez Que nosotros Tenemos los síntomas De COVID Que es prácticamente Un cuadro respiratorio Nosotros debemos Inmediatamente Buscar apoyo Médico Orientación médica Buscar Una consulta Para que nos estén Monitorizando Mucha gente A la cual Nosotros Contactamos Una vez Que sale positivo Y le brindamos Recomendación Vía telefónica Nos mencionan Que ya tienen Ciertos días O cierto tiempo Sintiéndose mal Algunos ya Con unos datos O signos de alarma Y pues eso Pues prácticamente Está dejando pasar Mucho tiempo Que al final de cuentas Va a terminar Yendo a un hospital Y pudiera ser Muy tarde Con imágenes De Salvador Hernández Para Superchannel 12 Hilda Aguilar Ocho ya con 11 Y la temperatura En las ciudades De 34 grados Sentidos Vamos a conocer La numeralia Del sector salud En torno al COVID-19 Como se presenta Hoy lamentablemente La estadística 251 casos Bueno llevamos Tres días Por arriba De los 200 casos Hoy fueron 251 casos 32 fueron En Piedras Negras Y en Piedras Negras Hubo el deceso De un hombre De 38 años Producto Del COVID-19 Hoy también En Piedras Negras Se dio a conocer A nivel estatal Que Piedras Negras Tiene 22 personas Hospitalizadas Por COVID-19 Ante esta situación El gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme Solís Hizo un llamado A las y los coagüenenses A ser responsables A ser cuidadosos Ante el repunte De contagios Por COVID-19 Destacó que solo Con la unidad Y el apoyo De todos Se podrá hacer Frente al reto Que representa Esta tercera oleada De la contingencia Sanitaria Vamos a endurecer Las medidas De prevención Vamos a endurecer La vigilancia Al comercio A los eventos Sociales Culturales Deportivos Para que los Coahuilenses Sigan utilizando El cubrebocas Sigan poniéndose gel La situación Del repunte De contagios De COVID-19 En la entidad Debido a esto Podríamos regresar Al color amarillo En el semáforo Epidemiológico Ante el incremento De hospitalizaciones Y casos positivos De coronavirus Que se están registrando En la entidad Es muy probable Que en los próximos días Coahuila Regrese a color amarillo Dentro del semáforo Epidemiológico Declaró El secretario De salud Roberto Bernal Gómez Indicó Que Coahuila Es uno De los estados Que más tiempo Ha durado En color verde Y ante ello Algunas áreas De hospitales Habían iniciado Su reconversión Y atendían Cirugías programadas De varias especialidades Sin embargo Ya se analiza Si se habilitan Nuevamente Como áreas COVID-19 Bernal Gómez Mencionó Que es el gobierno Federal Quien se encarga De emitir Dicho semáforo Y de asignar El color De acuerdo A la realidad COVID-19 Por lo que Habrán de estar Pendientes De cómo se siguen Comportando Los contagios Y las camas Utilizadas Para los pacientes Hospitalizaciones Se han incrementado No como en otros estados Si se han incrementado Es probable Que en los próximos días Pasemos a semáforo amarillo Hemos de los estados Sido de los estados Que más Ha perdido En verde Pero Esta oleada Nacional Nos tiene que afectar Algo Un poco Habíamos empezado Con la De reconversión De total De camas Que teníamos Con la COVID-19 Empezamos a disminuir Y empezamos A trabajar Con lo que teníamos Pendiente Teníamos Cirugías Electivas No urgentes Pendientes Que empezamos A trabajar ¿Ya se comunicaron Con autoridades De la Secretaría De Salud Del gobierno Federal Para ello Ellos son los Que nos etiquetan De acuerdo A las estadísticas Que nosotros Mandamos Ya se lo han hecho Saber entonces Que Coahuila Pasará Semáforo Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada 8 ya con 15 Temperatura en Piedras Negras 34 grados Vamos a hacer una pausa Comercial no se mueva Que nosotros ya volvemos La vacuna contra la COVID-19 Es para todas y todos Cuando llegue tu momento Regístrate en Mivacuna.salud.gov.mx Ten a la mano tu CUR Un correo electrónico Y un número telefónico Verifica tus datos Se indica donde resides Si no cuentas Con internet o teléfono Una persona servidora Pública te buscará Para ayudarte Recuerda La vacuna es segura Eficaz Gratuita y voluntaria Cuidémonos entre todos Vacúnate Y no bajes la guardia Secretaría de Salud En México La vacuna contra la COVID-19 Es universal Gratuita y voluntaria Nadie puede venderla Ni pedirte dinero Para algún trámite Si necesitas denunciar A una persona servidora pública Hazlo en Cidec.funcionpublica.gov.mx Si crees que es un fraude Llama al 911 Recuerda Todas las vacunas Que se aplican Son seguras Y eficaces Cuidémonos entre todos Vacúnate Y no bajes la guardia Secretaría de Salud Llega a probar La cocaína Los ácidos Pastillas Pues hasta el final Fue el que me encontré Con la piedra Que fue con lo que Más me hice adicto A los 17 Empecé a consumir Ya fuertemente Y fue donde empezó A ir en picada Toda mi vida Lo anexábamos Se lo llevaba Pues a la fuerza Lo tenían que someter Él tiene temor De regresar a la casa Para no recaer Esto es un martirio Que a nadie Se le desea en verdad El mundo de las drogas No es un lugar feliz Busca la línea de la vida 800-911-2000 ¿De qué estás hecho México? Recuerda la fuerza De la gente que te fundó En ti está el espíritu De la lucha No por elección Sino por consecuencia No elegimos ser guerreros La adversidad nos hizo Herederos de mujeres guerreras De filósofos Ingenieros Y emprendedores Y nosotros no cabe la derrota Hoy más que nunca México Recuerda de qué estás hecho Fuerza por México El gas más seguro El gas natural Conagas te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos E instalaciones Se encuentren en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Conagas 8 ya con 18 Y la temperatura en piedras negras Se encuentra en los 34 grados centígrados Coahuila tiene más de un millón De vacunados La jornada que hubo hoy En el puente internacional Fue todo un éxito El secretario de salud En el estado Roberto Bernal Gómez Constató este viernes El arranque de la jornada De vacunación binacional En piedras negras Donde se vacunó A un total de 1.100 personas Que recibieron El biológico Johnson & Johnson Donado por los Estados Unidos Reconoció la coordinación De las autoridades De ambas fronteras Para la aplicación De la vacuna Al sector maquilador En Acuña y Piedras negras Y que con ello Se garantice No se detenga La cadena de producción Que representa esta industria El funcionario destacó Que Coahuila Ya tiene vacunados A más de un millón De pacientes Por lo que es importante Avanzar Para que el resto De la población Cuente con sus dosis Completas Y con ello Reducir el número De contagios Era de interés De ambas partes Vacunar A los empleados De maquiladoras Y que la producción De los insumos Que compra Estados Unidos De nosotros Pues no se suspendiera Por la epidemia Entonces se hizo Una logística En donde ellos Nos dijeron Los parámetros Que les importaba Y nos dedicamos A hacerlo Nosotros tenemos Ya más de un millón De pacientes vacunados Fuimos el primer estado En el país Que inició la vacunación Lo sabemos hacer muy bien Salud tiene toda la vida Vacunando Entonces empezamos Hace dos días En Acuña Vacunamos Dos mil Doscientos pacientes Más o menos Cubrimos las necesidades Que necesitaban Las autoridades De Estados Unidos Nos pedían Pues vigilar Que no Que no llevan Arquetos metálicos Revisar los camiones Que no hubieran explosivos Que los perros Hubieran vigilado Todo esto El orden que teníamos Nosotros fue muy Llevamos muy Muy como corresponde Entonces cada maquiladora Hacía un pre-registro Mandaba un camión Y los traíamos Al puente A la parte mexicana Y de ahí Había otro camión En el puente Que los llevaba A la parte americana Los vacuna Y los regresan Y los observamos Entonces Había filtro sanitario Y había la observación Con médicos expertos Y ambulancias De terapia intensiva La vacunación De acuña Fue impecable Y ahorita en la mañana Estuvimos aquí En Saltillo Y digo perdón En Pierraneras Y fue bastante bien Por su parte El presidente De la industria mexicana De exportación Gustavo Gutiérrez García Calificó como un éxito Esta jornada De vacunación binacional Donde se obtuvo Una excelente respuesta Estableció Que de acuerdo A pláticas Sostenidas Con autoridades Americanas Previo a este evento Existe la posibilidad De volver a gestionar Una nueva donación De vacunas Para llevar a cabo Otra jornada De vacunación Déjame decirte Estamos teniendo Mucho éxito Bastante respuesta De parte de la ciudadanía De Piedras Negras Y los cinco manantiales También Sí quiero dar las gracias Al cónsul Ismael Abeja Por esta iniciativa Que inició con él Y el condado Maverick Al señor Bielma Y aquí estamos apoyando Para que tenga todo éxito Y que se siga repitiendo Más que nada Porque si nos iba bien aquí Íbamos a abogar Por más vacunas Es decir Se solicitarán Mediante el cónsul Una nueva donación De vacunas Así es Se va a estar trabajando Con las autoridades Aquí del vecino país Este Para ver qué se puede hacer Finalmente Si fueron Las mil cienas Que se aplicaron aquí Oh sí Gracias a Dios Sí hubo la respuesta suficiente Para la aplicación De las mil cien Una logística Igual de efectiva La ruta empresarial Que se aplicó el día de hoy Créeme Los estuvimos apoyando A través de La gente de Index Y de varias maquiladoras Que nos estuvieron Prestando su personal Para poder llevar a cabo Que tuviera la logística Un éxito también Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada De acuerdo al jefe De la jurisdicción sanitaria El doctor Iván Moscoso Afirmó que Lo que hoy se realizó En el puente internacional Número dos Abona y bastante Al tema de salud Muy buena respuesta Por parte de los trabajadores Y la población abierta Que por algunos motivos Cuando se había aplicado La vacuna anticovid Acudieron a las jornadas De vacunación binacional Realizada en la guardarraya Del puente internacional Número dos Ante esta respuesta El doctor Iván Alejandro Moscoso Dijo que están analizando La posibilidad De realizar otras jornadas De vacunación Dado que aún Hay muchas personas Sin la vacuna Y de esta manera Se podría avanzar En la protección De las personas Contra el covid-19 Aseguró que los casos Que están dando positivo Del covid Ninguno de ellos Son de la variante delta Y de otras cepas Todos ellos Son síntomas leves Y se atienden a tiempo Por ello Quienes presenten Cuadros gripales Deben acudir Con su médico Para saber si es covid O una simple gripa Indicó que la vacuna Sigue a grupos Que están pendientes De segunda dosis Y posteriormente Se analizará Vacunar A grupos menores De 12 a 15 años Afortunadamente Ha habido Una buena respuesta De las 1.100 dosis Que se tenían Destinadas Aproximadamente 1.148 1.150 Registros Fueron los que se realizaron En el transcurso De la semana Entonces Pues bueno Afortunadamente Son dosis Que se van a aplicar A población De nuestra región Y que Pues van a estar Debidamente protegidos ¿Esto quiere decir Que había mucha gente Todavía sin vacunas? Pues Lo que pasa es que Recordemos Que mucha gente Se decide ya Después de tiempo Quiere ver primero La experiencia Que tienen otras personas Mucha gente También no se encontraba En la ciudad Por cuestiones de trabajo O de viaje Y algunos otros También Pues estaban En un proceso De cuarentena Y apenas Iban saliendo Y no alcanzaban O no alcanzaron Los programas O las jornadas De vacunación Que tuvimos Hace algunas semanas Esto va a estar Prácticamente sucediendo Va a haber gente Que se va a rezagar Por alguna De estas situaciones Y que tiene que Buscar otra opción Para la vacuna Bueno Lo principal Es complementar O terminar Los grupos Que están ahorita Con una dosis Incompleta Recordamos Que ahorita Lo que tenemos Pendiente Es segunda dosis De cuarenta A cuarenta y nueve Segunda dosis Del grupo De dieciocho A treinta y nueve Que lo acabamos De que se acaba De vacunar Hace la semana Pasada Y posteriormente A eso Ya se analizará El vacunar A los grupos De doce A quince Menores de doce Años Todavía no No hay Un lineamiento Para vacuna En personal En pacientes Pediátricos Pero creo Que conforme Se vaya avanzando En la vacunación En la población Pues prácticamente Podemos ir Protegiendo Estos grupos Vulnerables Con imágenes De Salvador Hernández Para Super Channel 12 Hilda Aguilar ¿Sabe usted Cuántas empresas Participaron En esta vacunación Para que sus Trabajadores Recibieran La vacuna Johnson En Johnson Son un total De catorce Empresas Fueron las que Participaron Obviamente El grupo Index Está manejando Este tipo De información Que es muy buena Para el sector Maquilador Porque es un aliciente En el tema De salud Para los que Trabajan En esta frontera La vacunación Contra el COVID Llevada a cabo En el puente Internacional Número 2 Por parte de Estados Unidos Este viernes Fue suministrada A mil cien ciudadanos Que viven Del lado mexicano Y trabajan Para empresas Maquiladoras Tanto de la zona Fronteriza Como de Sabinas Y Allende Es un muy buen logro Que se dio gracias A las gestiones Del consulado De México En Igolpaz Y por supuesto A las autoridades Municipales Y del condado De Maverick Junto con Aduana Y protección Y protección Fronteriza Declaró Karina Rodríguez La directora De Index Piedras Negras Están participando Más de doce Empresas Estamos considerando Mil cien vacunas En esta primera fase Que se tiene De la vacunación Binacional Y pues sabemos Que va a ser un éxito Todo este esfuerzo Que hacemos Para lograr Esta vacunación Anticópica Traigo empresas Incluso De Sabinas De Allende También Donde vienen De esta región Porque conocemos Que la semana pasada Tuvimos la jornada Fuerte de vacunación En Piedras Negras De dieciocho a treinta y nueve Y pues obviamente Nuestro rayo número Se concentra en esa parte Pero traigo empresas También que por alguna razón No se pudieron vacunar Pues en esta oportunidad Lo van a hacer Este traigo Empresas como Un Lirvius Este un Lir Un Magna Este donde se están Prácticamente más grande Un Racini Donde están utilizando Para poder vacunarse ¿Qué procedimientos Se utilizó Para elegir A los trabajadores? De hecho La empresa lo abre Y las personas Que obviamente Estén interesadas En vacunarse Son las que registramos Hacemos un perregistro En la parte mexicana Se están llenando Los formatos Y toda la información Que necesitan las personas Y obviamente Se van a trasladar Los camiones Para poder ser vacunados En esta parte mexicana Y posteriormente Se regresan las personas ¿No tiene costo La vacuna? No, no tiene costo La vacuna Este pues es una sinergia Que se hizo a través Del condado de Margarit Y del Obviamente Del consulado de México En este tínico más Cabe señalar Que dentro de los grupos Que recibieron la inmunización Se hallaban Amas de casa Comerciantes Y ciudadanos Que no han podido Vacunarse De lado mexicano Para Super Channel 12 L.A. Saribarra 8 con 28 Hacemos una pausa Antes una recomendación Con Gaby Galindo Y nosotros Regresamos Conagas te recomienda Revisar las uniones Entre los aparatos Y las tuberías Revisar que las tuberías Estén en buen estado Revisar periódicamente El estado de los aparatos De gas Y su instalación Al menos una vez Cada tres años En Conagas Contamos con el servicio Guardián Las 24 horas del día Llámanos Al 78 200 85 El gas más seguro Es el gas natural Conagas Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Si tú tienes un reporte que dar En un servicio ciudadano O servicio social Manda un mensaje O también WhatsApp Al 878 Y después 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Mensaje ya 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Llamo ya Haz tu reporte Denuncia y te mandaremos A nuestro reportero urbano Centro de mensajes De noticieros De Radio Zócalo Cada vez más cerca de ti El noticiero De Radio Zócalo 8, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Celebramos a los que no se detienen A los que nos ayudan a salir adelante Y a los que se adaptan Para seguir avanzando Celebramos a los que siguen haciendo Porque sabemos que el hacer Nunca para Constellation Brands La cervecera que hace Quality in Piedras Negras Te invita a conocer Sus salones totalmente renovados Para eventos sociales Y empresariales Salón Madeiras Distinguido por su elegancia Y comodidad Se encuentra en la planta baja Amplia capacidad Salón Terraza Espacio clásico Con acceso al aire libre Debido a nuestra terraza exterior Localizado en la planta alta Salón Reforma Para un evento privado Y acogedor Ideal para tu reunión de trabajo Con el espacio justo Para eventos familiares Y Salón Nickels Caracterizado por un concepto Moderno y exclusivo Para tus eventos juveniles O cumpleaños Quality in Cuenta con un salón De acuerdo a tu necesidad Con capacidades de 30 Hasta 150 personas Pregunta por nuestras Diferentes opciones Ya sea renta O con banquete Quality in Un lugar especial Para tu evento especial 28 minutos ya para que sean las 9 La temperatura en Piedras Negras En los 34 grados centígrados Seguramente usted ya acudió A algún comercio de Piedras Negras Y usted se percató Que en ese comercio Hay tapete sanitizante Y el tapete no tiene nada de líquido A lo mejor al centro comercial Que usted ingresa Pues el bote de gel No tiene gel A lo mejor nadie está verificando Que efectivamente La temperatura que usted tiene Es la recomendable para ingresar Lamentablemente Ese tipo de cosas Que estamos omitiendo Como sociedad Son las que están levantando El número de contagios En Piedras Negras Por eso los comerciantes De esta ciudad Le están pidiendo A usted y a mí Como usuarios Que por favor Acatemos las reglas Un nuevo confinamiento Y cierre de la economía Ante el aumento En los casos de COVID-19 Sería catastrófico Para la gran mayoría De los comerciantes Que apenas se están recuperando Del año pasado Consideró Mario Alberto Cantú Ochoa El emprendedor local Señaló lo anterior Al tiempo que hizo un llamado A la gente A retomar los cuidados sanitarios Sobre todo cuando acuden A los comercios Mientras que a los propietarios Los exhortó A no bajar la guardia Tampoco Reconoció que existe El temor entre los dueños De negocios Por un nuevo cierre De ahí la importancia De que todos los actores Gobierno Establecimientos Clientes y sociedad En general Sigan todos los protocolos De sanidad Pues mira Uno de los miedos Que tenemos Es el que nos vuelvan A cerrar A los comercios Este Vamos Venimos más bien De una recuperación lenta Este Poco a poco Se han estado abriendo Más y más giros Y poco a poco Hemos estado aceptando Más clientes En nuestros negocios Entonces Si existe la incertidumbre De que en algún momento El gobierno Puede decir O dar marcha atrás A lo que ya se tiene Hasta ahorita desarrollado Por eso es responsabilidad Compartida De los comerciantes De mantener Con rigor Los protocolos Y de los clientes Aplicarlos Pues siempre lo hemos dicho O sea Nosotros como comercio Tenemos nuestras reglas Y el gobierno También pone de su parte Pero si el cliente No pone O sea Si nosotros No le decimos al cliente Que es lo que se necesita Y el cliente No hace caso Pues no podemos Continuar trabajando Entonces Si es necesario Que todos sigamos Al pie de la letra Las reglas Que nos están poniendo ¿Soportarían Los comerciantes Otro cierre económico? No Ni de chiste Se puede soportar Otro más Fueron muy Pocos los que recibieron Apoyos como el Infonavit De aplazar Los pagos Y los créditos Del gobierno Entonces La mera verdad No creo que Se soporte una vez más Otro cierre Si bien la recuperación Económica Se ha dado Desde la reapertura Comercial El dueño De establecimientos De comida Reconoció Que también Representa Un mayor flujo De clientes A los negocios Y es más difícil Controlarlos Desde el primer día Que empezaron otra vez Los negocios A funcionar Se ve que la gente Ya estaba cansada De estar encerrados Entonces Si hay más flujo De clientes No podemos negarlo Pero al mismo tiempo Que hay más flujo De clientes Es también un poquito Más difícil Controlarlos a todos Digo Es bueno Es bueno Para el comercio Que todo esto Se esté reactivando Pero es de poco a poco Mario Cantú dijo que Si bien se espera Una disminución En las ventas Cuando reabran Los puentes internacionales Los clientes De Piedras Negras Ya saben Qué productos Pueden encontrar En los negocios Locales Es muy probable Que la gente Pues se anime A comprar más allá Pero confiamos En que Los mexicanos Bueno Más bien los negropetenses Ya encontramos Productos locales Y nos dimos cuenta Que muchas de las cosas Que vendían allá Las podemos encontrar acá Y no las necesitamos Confío en que no va a ser Un golpe fuerte Si va a bajar Pero no tanto Con imágenes de Francisco Casas Para Super Channel 12 Armando López Capetillo Bueno y así como Los comercios De Piedras Negras Nos piden Que nos pongamos El cubrebocas Que guardemos La sana distancia Que utilicemos El gel antibacterial En el CBP Reanudan El uso De cubrebocas Obligatorio Ante la alza De contagios En aquel sector El director De aduanas En Igor Paz Paul del Rincón Declaró que Han recibido Instrucciones Para de nuevo Hacer uso Del cubrebocas En todos los oficiales Que procesan A los viajeros Que diariamente Cruzan a Estados Unidos Por ambos cruces Internacionales Y es que En las últimas semanas Se ha registrado Un incremento En los casos Positivos de coronavirus Y la pretensión Es evitar Que los agentes Puedan contagiarse Últimamente Nos llevó A nosotros Instrucción De nuevo De Washington Que nos Hace Que nosotros Usemos El cubrebocas De nuevo Cualquier otra Persona Que esté aquí En cualquier Edificio federal Se le puso Eso De que Tienen que Traer el cubrebocas Y pues Ya nos piden Que también La distancia Social Y el uso De gel Para las manos Y pues Yo creo Que se Empieza a ver Ahí Que ya Empieza a salir A más Y más Personas Con el COVID De nuevo Y pues No nos Queda otra Más que cuidarnos Si es Preocupante A ese punto Como les digo Donde Se reestableció El uso Del cubrebocas De nuevo Para Super Channel 12 LA Saribarra 23 y las 9 Vámonos a las calles De la ciudad De Piedras Negra Mario Enrique Alvarado Campos Tiene algo importante Que decirnos Adelante Mario Te escuchamos Buenas noches Doctor Sergio Buenas noches A todos nuestros amigos De Super Channel Les informo Que bueno pues Esta tarde De eventos De la policía Especializada De Coahuila Se habían involucrado En un fuerte accidente En la colonia El cenizo Fue en el cruce De las calles Miguel Miramón Con Fernando Montes De Oca Los vehículos Involucrados Fue precisamente La unidad De la policía Y también Este vehículo Mercury Color gris Que bueno Con impacto Frontal Ya que los elementos Se desplazaban Se desplazaban Por la calle Miguel Miramón Pero no respetaron El señalamiento De alto Siendo impactados Por el vehículo Mercury Color gris Que se desplazaba Por Fernando Montes Por el impacto Bueno pues Una llanta Estalló Y si resultaron Algunos elementos Con algunos goites Pero Nada De consideración Ni siquiera Se necesitó Paramédicos De Cruz Roja Para atender A los oficiales Golpeados Afortunadamente Y en el lugar De los hechos Bueno pues Se llegó A un acuerdo Ya para finalizar El reporte Bueno pues Les comento Esta denuncia Que nos hicieron llegar A través del centro De mensajes Donde Trabajadores De control Camino De Piedras Negras Ubicado En la carretera Número 2 Muy cerca De elegido Piedras Negras Están denunciando A una conocidísima Técnica veterinaria Que constantemente Va y desarroja Los animalitos Los perros Muertos Para que Para que ellos Hagan cargo De Bueno Incinerados O lo que tengan Que hacer Con estos Animales Muertos Lo que no es justo Es que La ciudadanía Acuda a estos centros Y pague Alguna cantidad Para que ya sean Incinerados O Que sean Cargos Las clínicas Veterinarias De estos animalitos La situación Se complica Por Sergio Porque Resulta que Al nosotros Publicar esta noticia La dueña O bueno La quien Fue la dueña De uno de estos Animalitos De uno de estos Perritos Se dio cuenta Que es Su perrito Por el cual Había pagado Para que se hicieran Cargo En la clínica Para que se hicieran Cargo de dormirlo Y posteriormente Incinerarlo Se da cuenta De esta situación Imagínate El enfado De esta dama Al ver Que lo trataron Al final Así Como basura Literal Porque lo aventaron En bolsos de basura A los afueras De control Carina Aunque Es destacar Que mucha gente Quiere estos animalitos Como si fueran Parte de familia Esta mujer Pidió el anonimato Pero nos pidió Conocer Que interpondrá Su formal Denuncia Por esta situación Que están denunciando Ahí en el control Canino Lamentable Esta situación Porque se está pagando Por un servicio Donde se está abusando Por estas Paraportas clínicas Veterinarias Pues si Pues prácticamente Los propietarios De la mascota Pagaron el traslado De El perrito Al control Canino Les dieron 500 600 pesos Eso fue lo que pagaron Mario El transporte Prácticamente Porque no hubo Ningún proceso Simplemente agarraron Al perro Lo envolvieron En una bolsa Y fueron Lo aventaron allá Al control Se oye muy feo Pero así fue Pues básicamente Lo único que pagaron Estas familias Para pues Darle un Un último trato Digno A su miembro De la familia Fue una bolsa Para basura Y la gasolina Yo creo que más cara Es la bolsa más cara De la basura Que han comprado Ojalá Y control Canino Ojalá Les pudieran Instalar cámaras Para que se percataran Quienes son los que llegan Y dejan los perros Ahí Muertos Quienes los avientan En bolsas de plástico Y no tienen El más mínimo Recato De perdido De avisarle A la autoridad Correspondiente Muy muy mal Ojalá Y se dé Con la veterinaria Que está haciendo esto Y sea sancionada Conforme a la ley Lo marque Muchas gracias Mario Al presidente También es un informe De última hora Una situación Delicada Que se está presentando A las afueras De la clínica México Está completamente Sitiada Por elementos De la fiscalía No hay que pasar En estos momentos Por este lugar Debido a que está cerrado Y bueno En breve vamos a detallar La información Teniendo más datos Y material Te lo vamos a compartir Estaré pendiente De esa información Gracias Mario Buenas noches Buenas noches a todos Vaya situación Y es que el viernes Lo comenzamos fatal Con un percance A eso de las 7.15 De la mañana El mal augurio Ya venía Ya venía 18 y serán las 9 La temperatura En Piedras Negras 34 grados centígrados Hay un nuevo director En el hospital Salvador Chavarría Escuche El secretario de salud En el estado Roberto Bernal Entregó un nombramiento De director Del hospital general Salvador Chavarría Al doctor Julio Garibaldi Zapatero Que a partir del 3 de agosto Inicia funciones El secretario de salud Dijo que el nuevo director Del hospital general Salvador Chavarría Es un médico Muy capacitado Con mucha experiencia En hospitales Y que viene del Centro Médico Nacional De la Ciudad de México Ante los medios De comunicación Se entregó nombramiento Al doctor Julio Garibaldi Como director Y a la doctora Elba Rosario Tello Como subdirectora Del mismo nosocomio De quien se señaló Ha sido muy valiosa Para la Secretaría de salud Sí Les quiero comentar Que el doctor Julio Garibaldi Zapatero Va a ser el nuevo Director del hospital Él viene del Centro Médico Nacional Es Trae muy buena formación Tiene mucha experiencia En administración De hospitales Y bueno Pues nos lo trajimos De México Para fortalecer Aquí la unidad Y la doctora Elba Rosario Tello Que era la directora Ha sido muy valiosa Para nosotros Durante Tuvimos que hacer un cambio Y yo le Confecí que Nosotros Que me quedaron 15 días Estos 15 días Se convirtieron En dos años y medio Ella tiene otras obligaciones Tiene otros Quehaceres Y bueno Ella desde un principio Me ha dicho Que no podía Con esto Sin embargo Durante todo este tiempo Nos ayudó Y nos ayudó Tremendamente bien Es uno de los mejores Hospitales del estado Y yo quiero Agradecerle En nombre del gobernador Doctora Todo su trabajo Y todo su esfuerzo Muchas gracias Sigue desde su director Y nos sigue apoyando Con imágenes De Salvador Hernández Para Super Channel 12 Hilda Aguilar Julio Garibaldi Zapatero Es el nombre Del nuevo director Del hospital Salvador Chavarría Pero de donde viene Cuál es la trayectoria El currículum vite Del médico A continuación Un impresionante currículum Avala Que el médico internista Julio Garibaldi Zapatero Dirigirá exitosamente El hospital general Salvador Chavarría A partir de la próxima semana El nuevo director Dijo que tiene Mucha experiencia En los socomios Ya que laboró Muchos años En hospitales En la Ciudad de México Senta además Con dos diplomados En la dirección De hospitales Por lo cual considera Que habrá de realizar Un buen trabajo Ahora como director Del hospital Salvador Chavarría Indicó que viene A trabajar a favor De los pacientes Y de la comunidad Estará de puertas abiertas Para atender Las necesidades Que se le presenten Yo soy Julio Garibaldi Zapatero Soy de la ciudad mexicana Tengo 57 años Soy originario De la ciudad de México Estudié en la Universidad Autónoma De México Medicina Me gradué Estudié medicina interna En el hospital De especialidad Del centro médico nacional Siglo 21 Ahí trabajé Toda mi carrera profesional Tengo estudios De educación En salud Tengo dos diplomados En dirección De hospitales En el IMSS Avalado por la UNAM Y en el ITAM Estudié dirección Estratégica De hospitales Los últimos 10 años En el centro médico Me desempeñé Como el titular De la división De calidad De la atención médica He estudiado Varios cursos Y talleres De calidad De la atención Y estoy para Aportar Parte de lo que hemos aprendido A favor de los pacientes Y de la comunidad ¿Es a partir de hoy? A partir del 3 A partir del día 3 Con imágenes De Salvador Hernández Para Super Channel 12 Hilda Aguilar 15 minutos Y las 9 Hacemos una pausa comercial No se vaya Que nosotros Ya regresamos Regresamos Haz tu reporte Denuncia y te mandaremos A nuestro reportero urbano Centro de mensajes De noticieros De Radio Zócalo Cada vez más cerca de ti El noticiero De Radio Zócalo 878 1234567 Estudia tu carrera En Universidad Vizcaya De las Américas Campus Piedras Negras En solo 3 años Te ofrecemos Administración de empresas Arquitectura Comercio internacional Y aduanas Contaduría pública Criminología Derecho Diseño gráfico Educación Gastronomía Nutrición Psicología E ingeniería En procesos de manufactura En sistema escolarizado Modular nocturno Y sabatino Informes Al 878 157 91 97 O búscanos en Facebook Y conoce más Segente Vizcaya Nuestra ciudad Nuestra ciudad Se dispone A descansar Y nosotros A informarle Oportunamente Con el respaldo Informativo Que usted se merece Sergio Cisneros Y Pancho Juaristi Le informan a usted En Telezócalo Nocturno Las noticias De mañana Antes de dormir De lunes a viernes A las 9 de la noche En Telesaltillo La tele diferente Día a día Nos levantamos Para brindarte Un excelente servicio De calidad Y la mejor gasolina Del país Hemos estado En las buenas Y en las malas Hemos estado Al lado de tu abuelo Tu papá Y ahora del tuyo Nos gusta estar Cuando más nos necesitas En Pemex Somos más que una estación De servicio Somos tus aliados Tu bienestar Y el de tu auto Son nuestra prioridad Nos gusta ver Cómo llegas a tu destino En Pemex Se encuentra un aliado Pemex Aquí está Sabemos que el tiempo Es muy importante Es por ello Que te ayudamos a ganar Sabemos el esfuerzo Que se necesita Para llegar al éxito Por eso te acercamos a él Creemos que los momentos Simples de la vida Son especiales Y que un detalle Siempre marca la diferencia Que a pesar de las ocupaciones Siempre hay un momento Para ti Para el espíritu aventurero Lo que llevas dentro Tenemos la firme convicción Que seguiremos estando aquí Brindándote lo mejor Haciéndote sentir en casa Lejos de casa Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras Una experiencia Distinta en hospedaje Vamos con Sebastián Flores Porque hay información De última hora Sebastián, buenas noches Te escuchamos Adelante con tu reporte Que tengan buenas noches Hector Sergio Y a toda la gente Que nos está viendo A través de Pues Hace unos momentos Llegó un oficial Herido de bala Aquí En la clínica México Así como lo están Escuchando Un oficial Herido de bala Los informes Indican que Este oficial Se encontró Dando Unas pruebas Y pues Dio un tiro A sí mismo Se le escapó El tiro Y se hirió A sí mismo Rápidamente Los elementos De fiscalía Trajeron Esto uniformado Directamente Lo que dice La clínica México Para que le brindaran Primeros auxilios A este momento No se ha dado A conocer Más información Sobre lo que está pasando En estos momentos Pero los primeros informes Como te digo Indican que Este oficial Se hirió A sí mismo Debido a que Se le escapó Un tiro Y la movilización Y obviamente La presencia De elementos En esta clínica Particular Sebastián Así es Estamos Hiciendo una movilización Policiaca Y para toda la gente Que estuvo preguntando Ahí mandó Mensajes Pues Esta fue la movilización Que se realizó Aquí en la clínica México Nacional Centro Debido a que Un oficial Fue herido de bala Muy bien Sebastián Te agradezco El reporte La actualización De esta información Que es importante Gracias Sebastián Igualmente Que tengo Muchas tardes Buenas noches Para ti también Estables Los migrantes Que protagonizaron Un accidente Escuche Los migrantes Que viajaban A bordo De una pica Que volcó Y donde murió Osvaldo Guzmán Guzmán De 26 años En la carretera Guerrero Nava Se encontraban Estables de salud Y los responsables De los hechos No habían sido Identificados Así lo dio a conocer El coordinador El coordinador De ministerios públicos Santiago Jesús Espinoza Guía Si En una brecha Aparece Hay una volcadura Hay un fallecimiento De un masculino Cuatro personas Que resultaron Lesionadas Sin gravedad Lesiones Están recuperando Estas personas Así también La persona Que fuera Conduciendo Esa se retira Del lugar Da huida Al lugar Se recaban Las investigaciones Correspondientes En principio La determinación De la causa De la muerte De esta persona Cultura de cráneo Y se continúa Con la carpeta Se va a llevar A cabo La entrevista De estas personas Que se encuentran Hospitalizadas Y sobre eso Ya se determinará La línea de investigación Con la edición De Tomás Casas Para Superchannel 12 Armando Valdés Hablando de migrantes La autoridad Informó Que la muerte De un migrante En los patios De Ferromex Se debió A que se cayó Precisamente De un vagón El migrante Que fue localizado Muerto Arriba de un vagón De ferrocarril Perdió la vida Como consecuencia De una caída De acuerdo Que se dio a conocer Mediante la necropsia De ley Que le practicaron Y hasta el momento No ha sido identificado El coordinador De ministerios públicos Santiago Jesús Espinoza Guía Nos informa Estamos masculinos Sin vida Con lesiones En la cabeza Y en la región La columna lumbar Dichas lesiones Ocasionaron que Perderle la vida No ha sido identificado Hasta el momento No tenemos como No está identificado Entonces esperamos A ver si Que se corran Ahí fotografías Por parte de Desaparecidos En coordinación Y también con los consulados También pasar el dato Con la edición De Tomás Casas Para Superchannel 12 Armando Valdés Tras el deceso De estos migrantes Cinco indocumentados Esta semana La región Alcanza ya Las 80 muertes Es una cifra Prácticamente Récord En esta región La jurisdicción Del consulado mexicano Con sed De Nicol Paz Registró Hasta este viernes Un total de 80 Decesos de migrantes Indocumentados Que no alcanzaron A llegar a su destino Para buscar cumplir Con el sueño De mejorar Su calidad de vida La cifra Se incrementó Esta semana Luego de que El 24 El 26 Y el 29 De julio Fueron hallados Cinco cuerpos En áreas De la Prior Bracketville Y el condado De Zavala Reveló el consul Del área de protección Carlos Colorado Los decesos De los inmigrantes Se debieron Principalmente A la deshidratación Cuando caminaban Por áreas remotas Pero sin probar alimentos Tomar agua Y estar expuestos A las altas temperaturas Solo para subrayar En todo el 2020 Se registraron Alrededor de 27 muertos Cifra que ha quedado Muy por debajo De la actual Para Superchannel 12 L.A. Zaribarra Siete Y serán Las nueve Omnia Casa del Niño Ampliará Su servicio Con una nueva ubicación En la colonia Mundo Nuevo Aunque por el momento Omnia Casa del Niño Está operando Con dos instalaciones Es cuestión De algunas semanas Para contar Con un tercer espacio Que aumentará La capacidad De atención De niños y niñas Reconoció Guadalupe Bastida Ocampo La directora del organismo Dijo que se trata De una nueva casa Ubicada en calle Galeana Número 1604 En la colonia Mundo Nuevo La cual por el momento Se encuentra En trabajos De remodelación Y se espera Que a más tardar En agosto Quede lista Señaló Que la casa Número 1 Que también Estaba ubicada En este mismo sector Se tuvo que entregar Pues era un espacio Rentado Y que esta nueva ubicación Es un lugar Que les fue prestado Gracias a Dios Estamos operando Dos casas La casa De Tierra y Esperanza Con un total Con una asistencia De 25 niños Por Por el cuestión De la pandemia Que no podemos Tener más niños Y en esta casa En Lázaro Cárdenas Con una asistencia De 30 alumnos De 30 niños Porque está Un poquito más grande Podemos tener más niños Este Y estamos en proceso De reubicar La casa 1 De Mundo Nuevo Para ya Esperemos en Dios En el mes de agosto Poder brindar servicio Para esa colonia ¿Cuál sector es? Es la de Mundo Nuevo Que sería la casa 1 Que tuvimos que Cerrar temporalmente Porque la casa En la que estábamos Era una casa rentada Entonces Efecto de la pandemia Tuvimos que entregar La casa Pero ya ahorita Gracias a Dios Nos prestaron un lugar Y vamos a Volver a Este A reiniciar Esperemos en Dios Que ya en agosto Ya podamos Reiniciar con la casa De Mundo Nuevo ¿Está en condiciones Esta casa para allá? La estamos acondicionando Le faltan algunos detalles Ya estamos Trabajando en ello Para ya poder Recibir a los niños ¿Cuál es la ubicación Exacta? Galeana 1604 Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada En Pemex Brindamos un servicio De calidad Para que puedas Seguir moviéndote En Pemex Somos más que una estación De servicio Somos tus aliados En Pemex Se encuentra un aliado Pemex aquí está 4 minutos Para que sean las 9 de la noche La mínima es de 24 grados Tenemos 34 Descenderá 10 grados Para llegar a los 24 grados centígrados El viento soplará 29 kilómetros por hora Bochornosa la noche En un 70% Así que ya lo sabe Hay que hidratarse Cuidado con los cambios bruscos De temperatura Porque la noche Tendrá temperaturas calcinantes Ese Es el pronóstico del tiempo En Pemex Brindamos un servicio De calidad Para que puedas Seguir moviéndote En Pemex Somos más que una estación De servicio Somos tus aliados En Pemex Se encuentra un aliado Pemex aquí está Tres minutos Y serán las 9 Nos vamos Gracias por su atención Se queden en buenas manos Con Telesaltillo Buenas noches Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó No te vas a ir a llenar Si no es de gasco me da asco No te vas a ir a llenar No te vas a ir a llenar Y ya bisschenla No te vas a ir a llenar Y ya sea que no te vas a ir a llenar No te vas a ir a llenar